Me alegro que hagan esto, que así la gente se lo que tiene un poco. Está hermoso, la verdad los chicos lo pasaron re lindo, todo el día, ya también habíamos venido. Esto está hermoso, la verdad es una reunión familiar y de chicos, que la verdad que reúne a la gente de Palomar, que hace rato que no teníamos esto. Venimos a disfrutar del día, la verdad que haya ganas de juntar a la familia, eso me parece bárbaro. Contenta, es lindo para los chicos, para la familia. Uno tiene hijos y viene a estos lugares así y se ve lindo, los chicos lo disfrutan mucho.